Vamos a hacer panqueques. Llego de aceite, por favor. Agregamos un huevo. Acete. No se le rompe. Huevo. Leche. Un pescadito. Acá la tienes que buscar. 200 gramos de harina. ¿Liste? Sí, una cuchilla. 250 de leche. Listo. Hasta que se haga bien, bien, bien. No sé. Que se lo hacen todos los grumos. Después de que... Siempre hagan esto. Se tiene que rellenar bien, ¿eh? No sean apresurados. Por favor. Hay mucha gente que se apresura. Y ahí lo damos vuelta. Ay, no me sale. Tranquilamente. Ah, ahí está. Vigilidad. Ahí está. Esperen. Primero hecho. Para sacar el aceite. Bien. Bastante. Bastante si quieren. Derecha. Bastante. Qué acudio. Bastante. Derecha. Ya hay tres. Y todo. Ils pueden avanzar. Lo demás.